¿Cuál es el pronunciamiento que ustedes quieren hacer? A todos los oyentes que se encuentran hoy escuchando este mensaje, quiero manifestarle nuestra total inconformidad con lo que vienen haciendo los equipos supervisores, la misma Secretaría de Educación y la Gobernación, en donde nos han colocado muchas dificultades para pacar el tercer giro que nos adeuran a la Asociación Emperatactiva. Nosotros, como operador indígena, hemos hecho muchos esfuerzos para rendir informe, para subsanar todo lo que ellos han venido pidiendo, pero cuando subsanamos un informe, lo que ellos piden, al otro día sale otro subsanación que no pedían desde el principio. Por eso, nosotros como autoridad indígena de la Asociación Emperatactiva, ya estamos cansados, ya no vamos a reunir con los equipos supervisores, con la misma Secretaría de Educación y con la Gobernación, porque nunca se han demostrado seriedad. Las autoridades indígenas también han hecho mincas, se comprometen que van a dar celeridad a los informes, en el pago y todo, pero nunca ha pasado nada, están en la misma. Por ejemplo, en nuestro caso del operador Emperatactivo, el miércoles pasado, mandaron un mensaje por escrito, donde decía que el informe de Emperatactivo estaba todo listo, en OK, ya habían aprobado, y que supuestamente iban a pagar mañana el día martes. Y resulta que hoy sale otro subsanación, donde están pidiendo que tienen que subsanar. Si no subsanamos eso, es lo que están pidiendo ellos, que no va a pasar nada. Por ese motivo, nosotros, las autoridades indígenas, reunidos, las 48 gobernadores indígenas que se encuentran afiliados a esta asociación, tomamos una decisión de salir a una minca, a una minca pacífica. Vamos a bloquear la vía carretera que conduce Quito, Medellín y Quito, Pereira. Porque, si no hacemos ese pie de hecho, nuestros niños y nuestras niñas, no solamente niños y niñas, sino los trabajadores como empleados, los docentes, y las docentes, son las más afectadas. Los docentes que viven en la parte lejos, que la gobernadora no conoce, que los equipos de subvenciones nunca conocen cómo trabaja, cómo sacrifica un docente para poder impartir sus experiencias educativas a los niños, a la comunidad, pero nunca han tenido en cuenta a esos docentes que sufren. Los docentes tienen sus hijos, sus familias. El gobierno departamental planteó una plataforma para poder solucionar estos problemas, agilizar los mismos problemas y inconvenientes que ustedes tenían. ¿La plataforma ha servido o no ha servido? Esa plataforma que se ha inventado por la Secretaría de Educación no se ha servido. ¿Por qué dicen ustedes que no ha servido? Porque, porque dimos cuenta, a un operador se le había montado todos los informes y resulta que hoy se encuentra borrado esos informes y que tiene que volver a montar ese informe. O sea, el operador subsaló, subió toda la plataforma y se desapareció la información. Desapareció, desapareció la información. ¿Eso operador cuál es? Mondo, Mondocito. Mondo, Mondocito. O sea, no le pueden cancelar porque no hay información. Eso es. ¿Y la información de ustedes? Pues en nuestro caso... ¿Ustedes estaban ya listos para pago hoy? Desde el miércoles ya habíamos susanado todo. Y que iban supuestamente, mañana martes, el día martes, iban a pagar. Pero dimos cuenta que hoy están pidiendo, hoy lunes, están pidiendo un informe que nunca habían pedido. Que tienen que susanar. Que si no susanamos eso, que no va a haber pago. ¿Informe de qué? Lo que no, no conocemos. Tienen que susanar una cifra de dinero que le aparece ahí que nunca nosotros conocemos. Y que nunca le habían pedido y aparecer móviles están... Exactamente. Diciendo que tienen que susanar. Tienen que susanar. O sea, cada día aparece algo nuevo. Algo nuevo va apareciendo cada día. Bueno, pues la verdad es que no sé si mal entiendo, pero hagamos claridad. Pareciera ser como que la plataforma se estuviera manipulando. Porque usted acaba de decir que aparecen unas cifras que no se han gastado o como que se las pusieron aquí. Entonces, esta plataforma va a conclusión. O sea, le da garantía. Le da garantía a todos. Siente garantía a todos. No le da garantía. ¿Cómo va a garantizar esa plataforma si, por ejemplo, hoy consignaron 1.200 millones de pesos? El operador rinde informe de acuerdo a esa cifra y se monta ese informe de acuerdo a esa cifra y resulta, cuando ya montamos esa cifra, resulta al otro día con otro número diferente. Con otra cantidad distinta. ¿Y qué les dicen ellos? ¿Por qué supuestamente aparece variada la cifra? No conocemos el motivo porque no lo dicen. O sea, ¿ya hay una orden de paro y de imposibilitar la movilidad en las vías? Sí, mañana. ¿A qué hora? Mañana, después de las 9 de la mañana, vamos a bloquear las 10. Después de las 9 de la mañana, si no encuentran ustedes seco en la Secretaría de Educación. Exactamente. Y para allá hoy, Leo, ¿ha tenido usted algún acercamiento el día de hoy o previa a esta entrevista con la Administración Departamental? ¿Ustedes como organización se han reunido con la Gobernadora o la Secretaría de Educación? No. Pero nuestro representante legal sí tuvo la oportunidad de hablar con Diego, hasta donde la Gobernadora misma se le confirmó al representante legal que le iba a pagar el diamante, que porque el informe de Veracateo ya estaba todo en OK. No tenía que subsanar, que no le faltaba ni una. Pero resulta que hoy piden otra subsanación. Ese es el motivo por el cual las autoridades indígenas entendemos que no están demostrando seriedad la Gobernadora, los equipos supervisores y la misma Secretaría de Educación. ¿Cuántas comunidades respaldan esta decisión? 42 comunidades indígenas. ¿42 comunidades? ¿Cada comunidad tiene un gobernador? Sí, claro que sí. Ok. O sea que no son pocas, ¿no? Somos 11 mil millones. Ustedes me dicen que no tienen creibilidad en la forma como se maneja la plataforma. Pues creibilidad no tiene, hasta tanto no les cancelen a ustedes. A ustedes siempre se les echa el agua sucia porque supuestamente son los que incumplen con el no pago de la salud de los empleados, con el no pago de llenar los requisitos que dice la administración, que es subir las planillas, los informes. O sea, todo lo malo son ustedes los indígenas. ¿Hay algo malo dentro de la Secretaría de Educación? Venga, venga. ¿Hay algo malo dentro de la Secretaría de Educación? Bueno, pues eso no sabría decir porque uno no está allá, no conoce qué es lo que hacen allá. Pero lo que nosotros sabemos es que nuestros asesores han hecho mayor esfuerzo para que nuestro operador quede bien en el informe. Hacen ese esfuerzo, pero allá salen con otras cosas, con otro voz. Entonces, vean, estos últimos días hemos pensado, si la gobernadora, los equipos supervisores no le muestran la seriedad a nuestro informe con el operador, vamos a otro nivel, a otra instancia. O sea, nosotros como autoridad indígena, como movimiento indígena, tenemos que acudir al Ministerio de Educación para que de manera inmediata el Ministerio de Educación nos dé solución a esta situación que nosotros los pueblos indígenas vivimos de manera discriminada, no solamente en temas educativos, sino también en temas de violencia, así sucesivamente. Venga, cuando yo hablo de que si hay cosa mala dentro de la Secretaría de Educación, estoy hablando de los supervisores. ¿Cuántos supervisores trabajan en la Secretaría de Educación? ¿Cuántos hay? O sea, ¿ustedes cuántos supervisores tienen? 10 supervisores. ¿Ustedes? ¿A ustedes los supervisan cuántos? 10. ¿A ustedes solos? Sí. ¿Cuántos operadores son? ¿Son 15 operadores? Son 17 operadores. 17 operadores. ¿Cada operador tiene 10 supervisores? No, es el grupo general. Ah, los 10 son para todos. Para todos. Ya. ¿No será que estos supervisores están tratando de presionarlos a ustedes para algo? Porque si ustedes están ok para que les paguen la plata, ¿cómo va a aparecer, por arte de magia, un requerimiento nuevo, si supuestamente todo estaba listo? ¿Es una forma de presionarlos? No tengo como para decirles si están presionando o no, porque realmente cada día piden otro nuevo para su sanado. ¿Por eso? ¿Pero no sienten ustedes que es como una forma de presión? Pues las autoridades de la base, no, 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 todavía no, no van en eso, lo han dicho. Muy bien. Leo, pues creo que ya se ha dicho todo y no sé si tiene algo más que agregar o qué, compañero, ¿no? Bueno, estamos aquí en esta entrevista que fue grabada por la presencia del veedor, Darwin Lozano, con la presencia de otros líderes de la comunidad, de las comunidades que está en Mondocito, está... Sí, Mondocito, está en Mondocito. El Alto Baudó, Chimiá, Chimiá, el Alto Baudó, ¿de dónde hay más gente? Bueno, para que ustedes puedan analizar que va a ser parte de las comunidades que van a bloquear la vía mañana o hoy, si esto sale hoy, lo estamos grabando el lunes, si sale el martes, pues será hoy, por...